I just want to say it's a nice house for a five dollar tip You're welcome Fuck you Esto pasó en Estados Unidos Repartidor se lamenta a cliente por la propine Imagínate que pides una pizza por una aplicación Y entonces te la entregan y das lo que consideras una buena propine Pero entonces el repartidor no le gusta y te la recuerde Tal cual, eso acaba de pasar en Estados Unidos Y ha generado una gran polémica Un repartidor de una aplicación llamada DoorDash Que es como Rappi en México OverEats, en fin Se presentó en la casa de una mujer a dejar una pizza Cuando se la entrega, la mujer le agradece y le da una propina de 5 dólares La pizza había costado 20 dólares Es decir, 400 pesos Y lo que le está dando a él eran 5 dólares Es decir, 100 pesos Pero que sería el 25% del valor del producto Es entonces que el hombre, cuando se está yendo, le comenta a la mujer Solo quiero decir que es una muy buena casa para una propina de 5 dólares Entonces la mujer, pues, le dice gracias Pero de buena onda, de buena manera Y el repartidor lo toma ofensa y la ofende No puedes ir tal cual la frase Pero es como si se lo hubiera recordado O si lo hubiera mandado a exactamente así Todo esto le pasó a Lacey Quien pidió una pizza de 20 dólares por DoorDash Y o 5 dólares al repartidor Y ese descontento le insultó Todo quedó grabado Tras esto la gente se ha dividido Algunos dijeron que la propina era muy poca Que debía dar más Sobre todo personas que se dedican a eso A dar entregas a domicilio Pero gente que es cliente Defendió a la cliente Diciendo que en Estados Unidos No es obligación dar propina Y que ya se ha vuelto algo que se exige Y es que Estados Unidos Es uno de los países donde las propinas Son las más grandes Y casi todo el tiempo te la están pidiendo Y es que mira En México no es obligatoria Pero la costumbre en restaurantes Es un 10% Tal vez si hizo un gran trabajo un 15% En Japón, por ejemplo No hay propina Pero en Estados Unidos Puede ser entre el 20% al 30% del valor Y una última historia ¿Sabes de dónde viene la propina? Bueno, de los ricos europeos Que con esto mostraban su superioridad Pero cuando nació la clase media Queriendo aparentar que es rica Lo que hizo Fue empezar a dar propina Sí, los ricos comenzaron con eso Para intentar demostrar que Mira, te doy dinero Porque puedo hacerlo Y cuando los pobres Comenzaron a tener dinero Y se volvieron clase media Dijeron Mira, yo también puedo darla Porque ahora tengo dinero Así nació la propina Y hoy en día Ya se ha vuelto una polémica Realmente en Estados Unidos Muchísima gente Pero muchísima Vive de propina Lo cual para algunos es bueno Pero para otros No lo es Y si te preguntas ¿Por qué en Japón no dan propina? Bueno, porque la gente que trabaja Dice, con lo que gano está bien Y además por eso me están pagando Y mi trabajo es darte un buen servicio Y la gente no da propina Porque es como mostrarse superior Como decir Mira, tengo Y por eso te doy Y tú no tienes Y por eso recibes Es por eso que en Japón Está tan mal vista la propina Ahora dime ¿Tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye